Hola que tal Aimee a todos los que nos vean a través de UTV canal 124 iniciamos con la mejor información del espectáculo la actriz australiana Nicole Kidman sorprende con su papel de Grace Kelly como una verdadera princesa la actriz australiana deslumbra en las primeras imágenes de Grace of Monaco el biopic sobre la princesa moneguesca que se estrenará a finales de diciembre en el primer y breve avance del filme apenas de un minuto puede verse a Grace Kelly susurrando en una cena de gala caminando por el principado seguida de la inconfundible silueta de Alfred Hitchcock o subiendo por la escalinata de un palacio la película no cuenta con el visto bueno de la familia real de Mónaco que asegura que no se tuvieron en cuenta sus numerosas peticiones de cambios y que el último guión al que tuvieron acceso les causó gran sorpresa según un comunicado emitido en enero pasado la actriz mexicana Eiza González se le vio junto al ex novio de Miley Cyrus, Lyam Hemsworth no es broma es toda una realidad parece que después de lo vivido con Miley Cyrus Lyam Hemsworth encontró refugio en alguien más la actriz mexicana Eiza González de acuerdo con varios sitios un día antes de que Lyam anunciara oficialmente su rompimiento con la reina del twerking cinco amigos y el actor fueron al exclusivo antro XS en Las Vegas lugar donde también estaba Eiza y ni tardo ni perezoso comenzó a derrochar Encanto ya estando en la llamada capital del pecado pues a pecar se ha dicho y según dicen comenzaron a coquetearse bebieron el fumo y en toda la noche no se separaron abandonaron el lugar juntos hasta las dos de la madrugada la cantante Beyoncé sufrió un altercado en Sao Paulo Brasil durante un festival un fan se la abalanzó la cantante sufrió un accidente cuando se acercó a saludar a su público y uno de sus fanáticos la abrazó e intentó bajarla del escenario durante un concierto que ofreció en Sao Paulo Brasil de acuerdo con varios portales la intérprete cantaba su éxito irreplaceable cuando uno de sus seguidores se le lanzó encima para abrazarla hasta tirarla en el escenario uno de los guardias de seguridad salió rápidamente al rescate del artista quien continuó con su interpretación como si nada hubiese pasado el artista dijo está bien mucho gusto yo también te quiero expresó para el deleite del público Justin Timberlake podría ser el máximo ganador en la próxima entrega de los MTV European Music Awards el cantante ha conseguido cinco nominaciones a estos premios que se celebrarán el 10 de noviembre en arena Sego Dome en Amsterdam en las categorías de mejor artista masculino mejor concierto, mejor video, mejor artista estadounidense y mejor look con el mismo número de candidaturas se encuentran el rapero Macklemore y su compañero Ryan Lewis quienes optan al galardón en las categorías de mejor debut por su parte Lady Gaga, Justin Bieber, Miley Cyrus y Robin Thicke optan a cuatro estatuillas cada uno mientras que ambas artistas lucharán por ser la mejor artista femenina el controvertido intérprete Robin Thicke tiene posibilidades de hacerse con el mejor video hasta aquí la información del espectáculo recuerda que tenemos un portal para ti uniradiofama.com yo soy Julio Jauregui y no me despido pues como siempre digo el show debe continuar hasta la próxima